Piqui para, piqui para, piqui para, compañeros Piqui para, piqui para, piqui para, soy Zekan Pum pu, cha cha, pum pu, cha cha Toco montora, donde tú vas Yo voy a cuatro caminos, hongo la malla y miro pa' atrás Pum pu, cha cha, pum pu, cha cha Toco montora, donde tú vas Yo voy a cuatro caminos, hongo la malla y miro pa' atrás Guau, 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 guau Guau, 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 guau Piqui para, piqui para, piqui para, compañeros Piqui para, piqui para, piqui para, soy Zekan Guau, 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 guau Piqui para, piqui para, piqui para, compañeros Piqui para, piqui para, piqui para, soy Zekan Guau, 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 guau Chan Chan, pum pum, Chan Chan, yo como to' la donde tú vas Yo voy a cuatro caminos, sojo la palla y viro pa' atrás ¿Qué tú haces en el andré? Sube que te deja el tren Ay yo, ay yo, ay yo, ay yo Sube que te deja el tren Ay te lo que toques en el andré Sube que te deja el tren Me lo haces en el andré, me lo recorre los caminos Sube que te deja el tren Cuéntame la cosa que tú vas Sube que te deja el tren Ay te lo que toques en el pasillo Sube que te deja el tren Yo sé que se debe el tren pa' avanzar Sube que te deja el tren Este tren hay que no pasa caballocas Sube que te deja el tren Así que no seas igual pa' ya yo te la honda Sube que te deja el tren El tren no va para Santiago Sube que te deja el tren Así que vente otro día comemos pa' Sube que te deja el tren Sube que te deja el tren Sube que te deja el tren Y no me acabas de botar Sube que te deja el tren El tren no va para Tabata Sube que te deja el tren No voy a escoger no me da la gana Sube que te deja el tren Así que el tren no pa' la bota Sube que te deja el tren No voy a escoger no me da la gana No se demora Sube que te deja el tren Sube que te deja el tren Sube que te deja el tren ¡Fronta! Sube que te deja el tren 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 ¡Sube que te deja el tren Sube que te deja el tren ¡Gracias! 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 ¡Gracias!